Bueno, hoy os vamos a presentar un tratamiento magnífico para la celulitis. Ya veis que la celulitis la hemos tratado con cantidad de aparatología, yo personalmente con mesoterapia, que hemos mejorado muchísimas piernas, zonas subglúteas, pero siempre hay una parte, sobre todo en esta zona, desde debajo del culillo, en personas delgadas, que están estupendas, pero que tienen ese aspecto feo de hoyitos. Hasta ahora mejorábamos un poquito, pero no conseguíamos quitarlo. Ahora sí, ahora contamos con un producto que se llama Alidia. El Alidia es un producto médico elaborado por el mismo laboratorio que nos sacó hace unos años el Aqualiz, ya veis que es fantástico para quitar volúmenes localizados, bien pues ellos ahora han ideado una medicación para esta piel de naranja, estas celulitis localizadas en personas delgadas y quitar este mal aspecto que encima se nota más cuando estás estupenda, como le pasa a ella. ¿Cómo se hace la Alidia? En Alidia el tratamiento consiste entre 7 y 12 sesiones, con 7 sesiones ya se ve el resultado. La técnica que utilizamos es como en la mesoterapia, son infiltraciones muy subcutáneas que nos van a deshacer esa grasilla, esa celulitis, esos nódulos y se van por la orina, como en la mesoterapia. ¿Por qué hacemos 7 seguidas? Es un tratamiento como de choque, una a la semana. Y luego ya se valora, hay muchísima gente que con 7 no le hace falta más o hay gente que queremos llegar un poquito más hasta 12. Una vez que hemos hecho las 12 sesiones, se puede haber un mantenimiento. El mantenimiento es una sesión cada 2 o 3 meses, o sea, no lleva más una vez que lo hemos quitado. ¿Qué cantidad utilizamos? ¿Veis estos viales? La Alidia viene como el Aqualix, son unos polvos que nosotros vamos a disolver con una solución que tenemos aquí específica para él. Yo ya lo tengo preparado, lo mezclamos. Ahora os voy a enseñar. Aquí está mezclado, es transparente, tiene un color así un poco como rosita. Una vez que hemos mezclado todos y ya los traemos. Un vial, para ella, va a ser un vial repartido en sus dos zonas, cuando es gente con poquito. Como mucho, son dos viales por sesión. Os hablo ya de unas piernas muy edematosas con mucha celulitis. En su caso va a ser un vial por sesión repartido. Bueno, pues vamos a empezar. Ya lo he preparado. Siempre limpiamos con alcohol o con una solución desinfectante. Ya lo tengo aquí preparado. Utilizamos una aguja muy fina, no le va a molestar, es como en la mesoterapia. Y vamos a empezar. ¿Veis? Uno. Vamos repartiendo. Son picotacillos, pero se aguanta muy bien. Lo voy distribuyendo por la zona de ella, que es justo la zona de debajo del culete, que es donde se pone ahí. Que cuando lleváis un pantalón corto o lleváis una faldita, tenéis las piernas estupendas, pero eso se nota aquí. Mirad, aquí. ¿Veis? ¿Qué vais a notar? Nada como en la mesoterapia. Estás un poco como magullada, como con agujetas, nada más. Hematomas pueden salir. En personas que tienen mala circulación pueden salir. Yo procuro ir con cuidado, a ella no le van a salir. ¿Veis? Vamos repartiendo. Se limpia. Ella tiene muy mala circulación. Hay que ir con mucho cuidado. Vamos a verla durante siete semanas. ¿Cuándo se empieza a ver el resultado? A partir de la tercera, como mesoterapia. Luego ya esto es muy personal. ¿Vale? ¿Veis que se pone rojo? Normal. Porque todas estas medicaciones anticelulíticas hay un componente muy importante que es el circulatorio que tenemos que tratar. Entonces, hay una hiperemia, se atrae, digamos, la medicación ahí para que te active la circulación y elimine todo lo que es la piel de naranja de aquí. Ya está. Bueno, ahora se lo pondría todo, pero para enseñaroslo, una vez que ha terminado, ponemos un poquito de árnica. Así. ¿Veis que está rojo? Y nada más. Y listo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.